¡Hola! ¿Cómo están amigos amigos y compañeros de YouTube? ¡Bienvenidos al canal de Johnny de Gatul! Malas noticias para los fans de la WWE que tengan la PlayStation 4 y Xbox One. Y es que Doca Games ha anunciado que WWE 2K15, bueno, se retrasará en su versión Next Gen. Y es que este título tenía previsto lanzarse el 31 de octubre en PlayStation 4, Xbox One. Xbox 360 y también PlayStation 3. Bueno, ahora la fecha ha cambiado y el juego llegará a PlayStation 4 y Xbox One este próximo 21 de noviembre. Mientras que la versión de PlayStation 3 y Xbox 360, bueno, llegarán el mismo día que estaba previsto, el 31 de octubre. No hay que olvidar tampoco que WWE 2K15 recibirá una edición especial inspirada en el clásico Hulk Hogan. Esta versión estará disponible hasta agotar existencias en los diferentes establecimientos únicamente para PlayStation 4 y Xbox One. Según lo que ha dicho Doca Games, ellos dicen que necesitan algo de tiempo extra para terminar de pulir las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Recuerden que WWE 2K15 está siendo desarrollado actualmente por Jux y también Visual Concepts.